Bien, pues ustedes ya conocen nuestro portal y para quien no lo conozca es muy, bueno, ya creo que ya todo el mundo lo tiene que conocer porque por ahí entramos en nuestros cursos es www.udgvirtual.udg.mx. Esta es su escuela, es el patio de recreo, es los salones, la dirección, son todos los espacios que hay en una escuela preparatoria o en una universidad como tal cual es, aquí los pueden encontrar o por aquí pueden ingresar. Uno de los primeros aspectos que me interesa que conozcan y que probablemente ya todos o la gran mayoría ha visitado es justamente la sección de bachillerato. Entonces al dar clic en esta sección encontramos ¿de qué se trata el bachillerato en el que ustedes están? Nuestro bachillerato tiene un nombre largo, Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias, este mismo bachillerato también está en CEMS, pero allá tienen que acudir presencialmente, no sé, las sesiones que les indiquen, en nuestro caso es totalmente virtual. Entonces, esto es para el conocimiento de ustedes, al ser totalmente virtual, nada es obligatorio presencial, ni siquiera como ya se han podido dar cuenta el envío de documentos, es más, cuando tenga su certificado, quien de plano no pueda acudir al acto académico que se hace con los egresados, pues se le puede enviar a donde radica, ¿no? Entonces, básicamente esa es una de las ventajas y de las bondades del programa, que es todo en línea. Y por tanto, al ser todo en línea, pues necesitamos que se vuelvan, que se familiaricen con el portal, con la plataforma, con nuestros espacios de interacción aquí, por este medio, en línea, porque básicamente este es justamente como vamos a trabajar. Miren, no me voy a detener en cada uno en particular, pero del lado derecho ustedes pueden ver un menú en donde se presenta información general de nuestro bachillerato. Voy a entrar a donde dice la ruta de formación. Bueno, hemos ya solicitado que el cuadrito quede un poquito más grande, porque lo vemos, pues sí, medio amontonadito. Ya hemos solicitado que lo editen, pero básicamente esto es su bachillerato. Son cuatro semestres y en cada uno de los semestres están programadas de cinco a seis unidades de aprendizaje. Así se les llama también a las materias, asignaturas o cursos, unidades de aprendizaje, entonces para que también puedan irse familiarizando con ese nombre. Sin embargo, a pesar de que tiene cuatro semestres, ustedes pueden ir más lento y llevar menos materias por semestre y terminarlo en, no sé, tres años, cuatro años, porque a lo mejor no tienen tanto tiempo o porque no hay tanta prisa para terminar, no sé, por los factores que ustedes decidan. U otro caso puede ser, pues, que se reprueben materias y obviamente esto va haciendo que se vaya retrasando el avance, ¿no? Entonces, si ustedes reprueban, por ejemplo, tres materias de primero, pues en segundo será muy difícil que agarren las seis de segundo y las tres de primero. Nueve materias sí es un poquito de no tener vida vida social. Pues obviamente se va haciendo un poco lento, pero esta es básicamente la ruta de formación. Como algunos de ustedes, dice, meses avanzados ya se han dado cuenta, cuando ustedes eligen materias, porque a partir de segundo ciclo se eligen las materias a cursar, pueden agarrar incluso materias de tercero, de cuarto, no sé. Esta es la ruta que les sugerimos, esta es la ruta que creemos que es la más adecuada, tanto por las fechas de los cursos como por el nivel de complejidad, pero cada uno de ustedes tiene la posibilidad de elegir qué ruta va a seguir o qué trayectoria va a seguir. Y otro de los aspectos que me interesa que revisemos aquí es el de fechas de cursos. En este menú también de la derecha, aquí lo pueden ver, aparece primero una liga que dice, puedes descargar el documento aquí. Si le dan clic, no lo voy a hacer porque se me va a trabar un poquito la máquina, si le dan clic va a descargarse un archivo en Excel. Yo les sugiero que lo impriman y lo tengan muy presente. O que lo editen porque lo pueden editar y nada más agarrar los cursos, porque bueno, aquí están todos los de todo el bachillerato y obviamente pues no todos ustedes, no todos están cursando. Pero bueno, editen los que les interesen y tenganlo impreso en su mesa de trabajo, en donde ustedes realicen sus actividades. Hubo ya algunos cursos que iniciaron la semana pasada, el 4 de febrero, aquí los pueden ver cuáles son. Obviamente, por ejemplo, quien está en primero pues empezó con este, pero no lleva química todavía, a menos que haya hecho revalidación de materia si se la hayan asignado. Pero, o la TAE, las TAE por ejemplo son cursos que también son especializaciones. Entonces, cuando ustedes regresan del bachillerato, además de su certificado de la UDG, que se les entrega, se les entrega un diploma por 150 horas del curso que hayan elegido. En este momento, en este semestre, tenemos estas dos optativas, que es diseño gráfico y programación web. Sin embargo, puede haber, bueno, para el próximo semestre ya tenemos también la de fotografía digital y programación de videojuegos. Entonces, bueno, por ahí he leído en algunos de nuestros estudiantes de primera que les gustan los videojuegos. Esa es otra opción. Bueno, entonces, aquí como pueden ver, ya han iniciado algunos cursos. Otros iniciaron justamente el día de hoy, que es lengua extranjera y geografía para la sustentabilidad. En lengua extranjera, vale señalar, porque algunos me han preguntado, como se les hizo saber por correo, se les invitó a un examen de ubicación y según el resultado del examen, fueron ubicados en alguno de los cuatro niveles que tenemos. El uno es el básico, el más básico, el dos es un básico intermedio, el tres es un intermedio y el cuatro es un intermedio avanzado. Entonces, según el nivel en el que ustedes están, se les ubicó. Y ya pueden ver su curso en plataforma a partir del día de hoy y aunque las actividades están programadas para empezar el día de mañana, ya las hemos abierto el día de hoy por si alguno de ustedes quiere iniciar, enviar sus actividades, aunque hoy es un día pues para que ustedes revisen el curso, se familiaricen, etcétera. Ok. Bueno, ¿tienes algún comentario? No. No está bien. ¿Vuelvemos a invitar a la página propia a recibir solicitudes? Miren, hemos, me comentan que estamos recibiendo solicitudes para, para entrar a nuestro bachillerato, la página, perdón, del bachillerato en Facebook, que nos encuentran como bachillerato UDG virtual, la imagen de perfil pues es nuestro logo y la imagen de portada es justamente el calendario de fecha, entonces así nos pueden ubicar. Ok. Entonces, bueno, resumiendo, todos ingresamos desde el portal y en esta sección de bachillerato que les recomiendo, revisen, pueden encontrar información que les va a ser de mucha utilidad. Bueno, principalmente la ruta de formación para que vean las materias que tenemos y las fechas de los cursos que ahorita revisamos. Aquí quiero hacer énfasis en esto, si un curso se termina el 20 de mayo al 27 ya no quieran estar entrando a entregar actividades, el curso se acabó y se acabó, entonces es importante que se organizen, que vean los cronogramas, que puedan estar enviando sus trabajos en las fechas que se dicen, porque cuando el curso se acaba ya no podemos aceptar actividades. Incluso yo creo que si alguno de ustedes en semestres anteriores está conectado, nos haya tocado la ocasión de que les tenemos que decir pues que no podemos apoyarlos a enviar trabajos cuando ya pasa mucho tiempo, entonces el apoyo que podamos darle siempre estará disponible, pero necesitamos que ustedes también se organizen, pues se organizen sus tiempos y hagan sus actividades. ¡Gracias! ¡Gracias!